...del estable signo de Tauro. Tauro quiere para ellos un futuro de prosperidad. El muchachito tiene dos meses y ya el padre o la madre de Tauro le abrió una cuenta bancaria. Está muy bien, la prosperidad es importante. Pero piensa, querido Tauro, que esa es una preocupación que es más tuya que del niño. El niño que está jugando no está preocupado de dónde van a salir los recursos para su universidad. Así que cada día trae su afán. Está muy bien que veas por el futuro económico de tus hijos, pero no les transmitas esa angustia. Eso de Dios proveerá tiene que ver con la capacidad de Tauro de ir proveyendo poco a poco. Pídele a Dios que te dé las fuerzas para proveer lo necesario y no angusties tu vida pensando en algo que debes enfrentar muchos años después en la vida de tus hijos, querido Tauro.